Aquí empieza el grupo, en la SER, un programa con el Allioli y el mojo picón de la radio, con Silvia Abril y Tony Acosta. ¡Qué bien se te da bailar, Tony! ¡Ay, buenas noches, buenas noches! Buenas tardes, buenos días, sea la hora que a la que nos escuchéis. Hoy, hoy, antes de que avancemos más, porque tenemos hoy mucho material, ha sido una semana muy activa, han pasado tantas cosas en este país. Muchísimas cosas. ¿Qué te pareció lo de... eso fue muy heavy, y las dos que... Bueno, de eso ya hablaremos. Y la que estaba grabando cuando el otro... No, 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 no. Es horrible. Bueno, menuda semanita de noticias. Sí, 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 sí. Oye, antes de avanzar con las noticias de la semana que han ocurrido en el grupo, yo quería agradecerle a alguien que lleva, pues, como 17 semanas presentando este programa y al que no le hemos hecho ni caso. No le hemos hecho ningún caso. 17 o 27, igual llevamos... Llevamos menos, ¿no? Igual, pero me encanta. Me encanta. Llevamos 58 semanas... 58 semanas. Llevamos tres años haciendo el programa. Sí, tres años. De hecho, hoy es un gran día porque celebramos el quinto aniversario del grupo. ¿Cómo estamos de bien? Cinco años, ¿te acuerdas? Yo no tenía ni la regla cuando empezamos el grupo. ¿Puedes acabar alguna frase porque es que no has dicho quién ha hecho la cabecera? No, quería decir que en estos cinco años nos ha acompañado siempre Litus, Litus, al que adoramos y queremos y que nos ha hecho la cabecera siempre, maravillosa. Un aplauso para Litus. Con esa voz arrastrada. ¡Me gusta! Me gusta mucho eso. Pero me encanta que te llame el mojo picón de la radio. A mí también me gusta eso. El mojo picón de la radio. Yo no sé hacer lo que hace Litus. ¿Cómo? ¿Eso este hombre? Es buen músico, es buen tío y encima es buen actor. Eso ya me jode. Sí, no, como que lo haga todo bien. Es un poco de intrusismo. Y piensas como, qué guay, porque es buen músico, es buen actor. Claro, porque yo... Es como enfadando. Es que por esa misma regla de tres, yo tendría que estar tocando un instrumento y siendo buena actriz. Yo creo que no hago ninguna de las dos cosas. Yo tuve una entrevista de trabajo el otro día, yo vendiéndome súper bien. O sea, una entrevista de trabajo para nosotros es un casting y de instrumentos. Y yo iba todo súper bien, súper bien. ¿Instrumentos tocas? Digo, ninguno. ¿Cantas? No, tampoco. Y ahí se fue todo un poco la porquería. Se desinfló. Se desinfló. Como una cita que dices, pero me lo dieron. ¡Tú lo vieron! Oye, ya que estamos ahí, ¿puedo contar yo un casting también que fue... que lo pasé? Sí, porque esto va... Pero puedo hacer todo... Un poco de entrevistas de trabajo va este programa. ¿Ah, sí? Luego te lo explico porque hay que darle a un reto también. Vale. Cuéntame el casting. Mira, te cuento. Yo hice un musical hace ya tiempo, el único que he hecho, de hecho. Sister Act. Y tuve un casting que cuando montan un musical así americano, inglés o de alguna franquicia de fuera, viene el equipo inglés o americano o lo que sea a montar aquí. Porque tienes que parecerte a la actriz que lo hace allí. Bueno, no físicamente, pero ellos montan el espectáculo tal y como está pautado y las coreografías y las canciones son iguales pero en otro idioma, que son diferentes. Pero bueno... No va a acabar la anécdota. No, no voy a acabar, no voy a acabar. Y no voy a acabar ninguna frase, voy a intentarlo. Bueno, esta la he acabado, mira, voy a intentarlo. Claro. Entonces me presenté, que la gente me decía, pero tú no has hecho nunca musicales. Que dices, ¿me queréis dejar en paz? ¿Me quiero presentar? ¿Quiero probarlo? Claro, es una primera vez para todo. Claro. Entonces me presenté, yo tenía un número, me dieron un número adhesivo que era como el 4790. Era como, digo, Dios mío, espero que sea un código de referencia y no la cantidad de mujeres que aspiran a este papel. Porque si no, dices, ya entras como hundida. Y entré muy nerviosa a la prueba. Era una señora alemana que hablaba inglés, era un señor inglés que hablaba inglés y luego un pianista, porque tienes prueba para cantar, papá, papá, papá. Yo iba de los nervios. Además me vestí mal porque me vestí, pues mira, precisamente, como para mí era un marrón el casting, me puse marrón. Marrón. Sí. Muy bien. Pero el marrón, el problema que tiene... Surcos. Surcos, pero ríete tú de los de aquel... Camacho, ¿no era? Sí, Camacho. Que se hizo famoso... El de la selección. No por entrenar bien, sino se hizo famoso por los surcos. Y las camisas azules. Joder, yo... Puedes poner las camisas azul celeste y los surcos. Hay colores que llaman al surco. Vale. Que se tendrían que llamar así, pues marrón surco. Voy a mirar cuánto tiempo lleva contando la anécdota. Marrón surco, azul surco. Tendría que añadirle eso. Bueno, entonces yo empiezo el casting, ya me puse muy nerviosa porque yo, en aquel entonces, mi inglés era un poquito peor que ahora. Peor que ahora. ¿Qué the fuck? Y entonces yo quería entender todo lo que me decía aquella mujer, que era la directora del casting. Y entonces iba de los nervios, iba surcada, toda mojada por dentro de sudor, de nervios. Tenía que cantar una canción. Bueno, cuestión, hice la prueba. Hice la escena, hice la prueba con muchos nervios. Me equivoqué y entonces, de los nervios, culpé al pianista. O sea, sí, sí, sí. Muy mal, muy mal, pero como para reírme. Era yo de, what the fuck, ¿qué estás haciendo, tío? Venga, venga, volvamos a empezar. Como diciendo, te has equivocado. Pero todo el mundo sabía que me había equivocado yo. Bueno, estaba de los nervios. Acabo la canción, acabo la prueba y todo lo cual. Y la inglesa me dice, ok, ok. Como diciendo, respira, 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 se ha acabado. Do you need something? Y entonces le dije, water please. Yo tenía en la boca como un zapato tieso y cogí la botella y estaba tan nerviosa que la abrí y en lugar de beber me la hice. ¿Me la echaste? Me la eché por encima. No es verdad. Es verdad. Y la inglesa hizo, pero ¿quién habéis traído? ¿Quién os estapaba? Y alguien dijo, do you know, la niña de Streck. Exacto, y ya la pusieron antecedentes. Claro. Y me hicieron salir. She's a comedian. Sí, sí. She's a comedian here in Spain. Sí, sí, pero me sacaron de la sala. Pero te lo vieron. ¡Sí! A mí me ha recordado un casting, pero lo cuento súper rápido. Espera, la... ¿Cómo se dice? Moraleja. No hay que tirarse a nadie, hay que tirarse al agua. ¡Bien! Eso es la moraleja me too. Me ha recordado un casting muy rápido que hice yo, que no me dieron, porque el que hacía el casting era profesor mío y fíjate, cuando yo entré pensé, igual me lo dan, pero había que preparar una canción. ¿Era profesor tuyo de interpretación? Claro, él era profesor en la escuela y le habían encargado un casting. Entonces estaba como, me ve llegar y dice, por favor, Toni, y además esto fue así, hazme un buen casting que no lo está haciendo nadie bien. Dijo, hombre, pero te lo voy a hacer yo súper bien. Hago la prueba y tal, dice, ¿qué canción traes preparada? Y yo, os juro que dije, tú lo que quieres que me coma el tigre, me coma el tigre, mi carne es morena, tú lo que quieres que me coma el tigre. O sea, la cara de ese hombre que pensó, pero si me has dicho que ibas a hacer una buena prueba. ¿Era para Puente Viejo o para qué? No, pero era como una folclórica y yo pensé, bueno, ni Copla ni nada sé cantar, pero yo, el tigre, y lo hice, porque yo cuando, luego lo contaba yo a la gente, digo, y luego canté, y un amigo mío me decía, no, yo sí, sí, pero cantaste, tú lo que quieres que me coma, pero vamos con un, y no, me lo dieron. Tongo, ahí te gritan, Tongo, no importa, vamos a hacer el reto, ¿vale? Porque, a ver, allá por los Oscars, se hizo una porra en el grupo, y al que se acercara a... Se puede llamar antigüedades esta sección, ¿no? Pero tenemos que hacer un reto tú y yo, prometimos hacer algo que ellos piden, que no sabemos lo que es. No lo sabemos de verdad. Venga, voy. Mira, a los ganadores de la porra de los Oscars nos dijeron que pudiéramos hacer cualquier petición que hiciéramos a vosotras. Vale, hemos pensado que más bien que una petición, os vamos a retar a un reto, valga la redundancia. El reto sería el siguiente. Hay cuatro palabras prohibidas. Las palabras son radio, grupo, ser y programa. Si alguien, si alguien dice cualquiera de esas cuatro palabras, deberá dar dos vueltas alrededor de la mesa y volverá a sentarse en su sitio. Mucha suerte. Bueno. Pero va a ser divertidísimo decir la palabra. Pues me parece muy buen reto. Vale, no puedo. O sea, enséñamela. ¿Lo habéis escuchado? Oye, que no hemos saludado a nuestro público hoy. Sí, le hemos saludado. ¿No hemos saludado? No lo hemos saludado. No, vale, no. Perdón, es que... Uy, es que ahora he levantado la cabeza. ¡Hola, querido público! ¡Hola, público! ¡Bienvenidos al grupo! ¡Lo he dicho! Bueno, pero era más fácil. Tenías que decir bienvenidos a nuestro programa. ¡Bienvenidos a nuestro programa! Estamos llevando a cabo un reto, un poco mierder. Es muy absurdo, muy divertido. Sí. Oye, yo ahora tenemos que pasar... ¿Has dicho tres vueltas a la mesa o una? Dos. No es por nada, pero te has dejado la máquina encendida. ¡Uy, Dios! Es un caso, Toni. ¿Qué es esto? Hay audios, entran audios. Sí, sí, espérate, relájate. Respira, respira. Mira, es que ahora... No, no es este. No es este. No es este. Ya está, se ha parado. Ya. Se ha parado. A ver, ¿por qué no damos la bienvenida a nuestra invitada? ¿De verdad? Se ha venido para hablar de esto, de pruebas de trabajo, de... Claro, no lo habéis visto porque esto es radio, pero digo, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada y ella se toca mucho los pezones. Es que esta camisa... ¡Ha dicho radio! ¡Ha dicho radio! ¡Que dé la vuelta, que dé la vuelta! ¡Ah, yo también he dicho radio! ¡Venga! La madre que la parió. Es que soy una señora mayor, ya no estoy para hacer programas. ¡Ah, no hice programa! ¡Ah! Vale. Venga, que entre la invitada, por favor. Por favor, que entre Marta Belenguer de una vez y pare esta locura. ¡Marta Belenguer! ¡Ay, por favor! Tenemos silla para ella. Sí, tenemos silla para ella, pero que se sienta en el suelo. ¡Vamos! ¡En el suelo! Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Porque aquí la gente escucha el grupo. He dicho el grupo. Ya no voy a correr más. No, 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 que corra Marta, que para eso... No, 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 déjate de correr, vamos a hablar. Pues va con un runner. Tengo tantas anécdotas oyéndonos hablar. ¿Por dónde quieres empezar, Marta? No, tiene que empezar por el teatro que está haciendo aquí en Madrid, porque mola todo. ¿Verdad, Marta? Sí, 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 sí. Es que estás haciendo una cosa muy chula. Es muy chula. El método Gronholm, que se estrenó hace 15 años y Tonia Costa... Es que yo lo hice hace 15 años. ¿En serio? Ayer por los 90, cuando estaba de bajón. El método Gronholm, que viene de la desconexión catalana, porque allí la hizo Jordi Galcerán. Claro, es catalán, sí. Y que todos quisimos ser Jordi Galcerán porque en Cataluña estuvo muchísimos años y dijimos, este tío ya sin moverse de su casa... No, no, así está. ¡Clin, clín, 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 clín! Pero yo te voy a contar una anécdota buena de Jordi Galcerán. ¿Que lo pasó mal escribiéndola? No, que nos invitó a todos a cenar, una cena riquísima por toda la pastita que le habíamos dado. Bueno, pues así, es que para que luego digan de los catalanes. Eso, eso, que invitáis a cenar. Hola, que no, que se ha estrenado en 80 países y que es un súper exitazo. Y que después de 15 años, pues hemos remontado ahí con Tan Sintausen, la misma directora que lo dirigió entonces. Y con otro elenco, claro. Hola, muchísimo. Excepto Jorge Bosch, que repite, Jorge Bosch ya estuvo. Y Vicente Romero y Luis Merlo y yo. Es un... Y estábamos en el alcazo. Y va de entrevistas de trabajo. Ah, mira. Pero va de ejecutivos. Sí, yo la recuerdo porque yo la vi, la vi un par de veces. Sí. Y es verdad, iban ahí, estaban todos en una sala de espera, ¿no? De reuniones. A punto de... Pero no es spoiler. No. Bueno, pero que se muere... Todo el mundo sabe que acaba. Me muero yo, que me están encapillando. No, no hagas spoiler. Me están encasillando muerta. Me matan. Me matan en la primera estela. Porque a Marta Bellinger, pues la recordaréis porque la mato yo y mis amigas en Señoras de Lampa. Me recuerdan mucho de eso. Bueno, a Marta la recordamos por muchísimas cosas. Porque yo también soy de los 90, como tú. Tuve un bajón, tuve un bajón y no un subidón. Y no un subidón que pa' qué. Marta fue a los Oscars. ¿En el 2005? ¿Por el corto? Sí. ¿Qué hiciste? Por 735 de la mañana. 7 y 35 de la mañana es que a quien madruga, ya lo dice el dicho, va a los Oscars. Y la piel se castiga mucho, ¿eh? A quien madruga va a los Oscars. ¿Y qué tal la experiencia en los Oscars? Bueno, yo siempre digo que va a ser la típica anécdota que le cuento a mis nietos, no se crean. Y que es como, bueno, yo lo puedo contar como, o sea, todo el mundo se piensa, ¡ay, el glamour! Pero yo lo viví completamente como una cosa terrorífica, horrorosa. O sea, era todo mal. ¿Por qué? Era todo mal. Como éramos de España y éramos como la última mierda, entonces nos decían, ¿cuántos años hace de eso? En el 2005. Hace 15 años. ¡Oh, es que 15 años! Hace 15 años. Y entonces nos levantamos a las 7 de la mañana, nos maquillaron a las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana. Y los españoles, o sea, los productores... ¿A qué hora son los Oscars? Son las 5 de la tarde. ¡Ay, que es súper pronto, que es súper pronto! Llegamos tan pronto que no estaban ni las cámaras. Carly, nos chupamos 800 controles de seguridades, o sea, tocándonos, cacheándonos, y cuando llegamos... Perdona, Marta, me he hecho la resta. ¡15 años! Y no había nadie. Y no había nadie, no había ni las cámaras. Entonces dijimos, ¿pero qué hacemos aquí vestidos, maquillados? Entonces dijimos, pues nos vamos. ¡Vuelta para atrás! No, no, vuelta para atrás y nos vamos a un centro comercial, pero típico americano, que hablabas del público americano. ¿Cuándo? Pero eso la semana pasada. ¿Tú eres seguidora del grupo? Ay, es que se escuchaba el otro día. Claro, para venir aquí, para venir aquí, os he estado escuchando. Es que es lo mejor que tienen. Luego los Oscars no valen nada. No, nada. El presidente aún vale menos. Pero lo que había son los típicos homeless. O sea, el público es guay, pero los homeless también son muy guays. Entonces, vamos a un centro comercial a comer con homeless de bolsa metida en cartón. Pero con vestidazo. Y nosotras vestidazos en un descapotable. Nos ponemos a comernos unos nachos, porque ya eran las dos del mediodía. Nos moríamos de hambre desde las siete de la mañana. Y cuando vamos a volver a entrar, una cola del copón. Y llegamos a las cinco menos cuarto y vimos a todos. A Kate Blanchett, a Matt Damon. O sea, yo estaba... O sea, yo estaba... Como fenómeno fan. Pero esto, ¿cómo va a ser? ¿No te dejaba Wineth Paltrow? No. ¿Quieres hablar de ella? Sí. Pero por otra cosa, pues va a dar mucha risa. Pero hace 15 años, Wineth Paltrow estaba... Sí. Porque estaba... Es un poco Benjamin Ballon, ¿no? Estaba igual, de hecho. Estaba igual. Estaba igual que está. Oye, Marta, pues hacer la función del método Gronholm... No te tienes que maquillar tanto, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú a las entrevistas de trabajo vas bien puesta de todo? A mí me gusta mucho pintarme el morro. Ya te veo. ¿Ves? O lleva la boca roja. Tomorrow. 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 Tomorrow me pinto. Sí, no, en el método Gronholm, como soy una ejecutiva así agresiva y tal, yo creo que mi look no ayudaba mucho a este personaje. Y entonces he decidido... Porque soy también como los actores americanos, ¿sabes? Es que me lo preparo un mogollón y me cambio. Sí, es verdad. Y entonces me he puesto un flequillo postizo con el pelo liso. ¿Te gusta más hacer de muerta en el Señoras de Lampa o de ejecutiva en el método Gronholm? ¿Con qué te quedas? Pues no lo puedo comparar porque son cosas maravillosas ambas. No, no podría decir, ¿no? ¿Tú podrías decir? Yo sí. Con la radio. No sé. Yo me quedo siempre con el teatro. ¿Con el teatro o con el público en directo? Lo que tenga público en directo. Sí, 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 sí. ¡Mira! Sobre todo si es americano. Y sobre todo si está vivo. Porque... Ay, señor. Bueno, es que están muertos, ¿sabes? Los domingos es de mucho... Los domingos están muertos. Están muertos. Perdón. No están muertos todavía. Están pintados. Están a punto de traspasar. Sí. Y hay gente que viene enferma también al teatro. El otro día fui a ver Jauría. Jauría, atención, una maravilla, Jauría, durísima, pero necesaria. Y antes de empezar la función, que no lo había escuchado nunca, dijeron, por favor, pedimos que repriman las toses. Que digo, va a reventar a alguien por dentro. No puedo. Pero estamos en plena coronavirus, la gente está enferma. Y pedían por audifonía. ¿Por audifonía? Siempre me regalan verlas por audifonía. Pedía. Tengo tanta prisa porque el programa es tan corto, Marta. Sí. Tan corto. ¡Que ya se ha acabado! ¡Que ya se ha acabado! El programa es tan corto. Marta, ¿qué nos quieres contar? Yo meto esto porque creo que a Marta le va a gustar. Es que ha habido un temita en el grupo que hablaba de máquinas expendedoras. O sea, hay máquinas expendedoras ahora de todo. De cachopos. Pero tremendo. Tú sabes que te vas a Asturias y hay una máquina expendedora de cachopos. Marta, pero esto tú te lo habías preparado. No, me lo había preparado en absoluto. Pero un momento, un momento, un momento. Una máquina expendedora de cachopos. Del trozo carne. Del trozo de carne así grande. Que parece un mapa de pan rebosada. Hay máquinas expendedoras, por ejemplo, de dragas. Pero un momento, un momento. Vale, un momento. Un momento que estamos pasando por alto la de cachopos. Eso está en Asturias. Eso está en Asturias. Pero sale frío. Sale frío y tú te lo tienes que calentar. Pero es muy fuerte, ¿no? Que te entre antojo de cachopo y puedas ir. Y puedas ir y chacártelo. A mí me parece alucinante. ¿Has dicho bragas? ¿De bragas? Bragas, bien. Pero antes, y te ibas a la gasolinera y podías comprar un casete, ¿no? Ahora puedes comprar galletas, agua. Bragas. Bragas también, ¿eh? Hombre, pero bragas es muy bien, ¿no? ¿Sí? Sí. No sé. Sí. Pero más. Bragas es necesaria. Y luego, por ejemplo, en Japón. Y la pregunta. Mira, y está la foto. Hay una máquina expendedora de huevos. No, no de cojones. De huevos. De huevos de gallina. Sí, de huevos. Hombre, pues de huevos también estaría muy bien. No, a mí los huevos son unos cojones. Es una conexión rarísima, ¿no? Te explico. No de cojones. Ya podrías haber dicho, no huevos de pascua. ¿No? O kinder. Más, más. Pégate, pega más. Yo creo que estar cerca de mí te sienta mal. Cerca de cacado. Estoy ahí como conectándome, sí, la verdad. ¿Qué más expenden? Y entonces, esto yo lo he unido a una cosa que es Winnet Paltrow. Porque tú puedes ir a una máquina y sacar una Winnet Paltrow. No, porque es que, oye, en serio, Winnet Paltrow vende todo. O sea, tiene ahora una línea de cosas que puedes leer tú. Pero si lo leo yo, es mejor. Por ejemplo, ella ha vendido una vela que dice ella que huele a su vagina. Sí, señor. ¿En serio? Te lo juro. Y la ha vendido a saco. Ha vendido cada velita, vale 75 euros. ¿En serio me lo dejé? ¿Y tú sabes quién ha comprado la mayor parte del stock de estas velas? Tom Cruise. No. El Tom John. El tonto, ¿sabes? El Tom John. Espera, a ver, un momento, un momento, un momento. No le pega nada a Winnet Paltrow que está súper healthy. ¿Qué te conoces? Quiero que lo contrastes. ¿Qué te vas a decir? Huevo vaginal de cuarzo. También vende un huevo vaginal de cuarzo para entrenar el suelo pélvico y regular el ciclo menstrual. ¿Pero para qué vendes una vela como te huele a ti? ¿A qué bueno? No es verdad. Bueno, y el anuncio de su programa era una gran vagina. Sí, mira, el huevo lo tuvieron que retirar por una demanda. Ah, y la vela de coño no, me parece. Estos americanos, o sea, la vela con el olor íntimo de... Igual era... También vendía un enema. Pero el gano no, de un día limpio, de un día sudado. No, es que debía oler muy bien, porque yo creo que era su vagina, pero perfumada. Ah, no, no me parece. Yo no me creo que... Perdón, tenemos a alguien del público que quiere participar. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Hola Mercedes, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿para qué las quiere el Ton John? Para hacer rituales. Yo lo tengo clarísimo. ¿Rituales vaginales? No, para que su casa huela... Bueno, el Ton igual no se ha operado, pero igual le hubiera gustado en su momento hacerse una operación y cambiar definitivamente. Quizás sí. O sea, puedo entender que su casa huela a coño. ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué mal suena esa palabra! Cinco vueltas. ¡Venga, vamos! ¡Me castigo! Pero vamos a ver. Por terminar, no sé cuánto nos queda, pero... También vendía esta chica un repelente de vampiros mentales. Que era un spray para rociar tu aura y protegerte del daño emocional. Yo estoy fascinada con este tema, esto te lo juro, es verdad. Pero la chica no sabía. ¿Dónde desconecté yo de ella? Yo me quedé con un mundo... Cuando se devolvió de... El Coldplay. De Cris. Sí, sí. De Cris. Ahí ella empezó con... Y eso tiene un nombre que yo... No, pero ella no empezaba antes porque había hecho todo ese blog que tenía de alimentación. No, pero ahí lo veo bien. Eso lo veo bien, un blog de estilo de vida. No, pero es que luego se descubrió que ella estaba enfermísima porque todo esto que había hecho y que había... Sí, sí, escopetó porque todos los consejos que ella daba de alimentación... Era mentira. Y luego ella estaba súper enferma, fatal. Ya. Bueno, tú la ves sin mucha cara de salud, mucha cara de salud. Pues esto se llama... Como dice mi abuela, ¡ay, qué guapa! No, o sea... Esto se llama ahora pseudociencia. Porque claro, todo esto que ven de ella, todos estos consejos que dan, están basados en... Nada. Y le llaman pseudociencia. Sí, y también se les llama a estas chicas, espero que no lo diga a Wineth, allá... Oye... Magufas. ¿Habíais oído esta palabra? Magufas. Sí, magufa. Es que me gustó mucho esta palabra. Magufa. Como de mago, magufo, magufa. Ah, como... Ah, sí, ¿no? Como... Como hagas tú. Oye, tú eres una... ¿Y tú? Una cosa. O sea, si tuvieras... Te voy a llamar a ti ahora. Magufa. Tía, tú eres una magufa. Oye, magufa, si tuvieras que sacar una línea, tenemos un minuto. ¿De qué la sacarías? Y no digas cosas terribles. Si tuvieras que sacar al mercado una línea, ¿de qué la sacarías? No sé, tendríamos que sacarla juntas, a ver si vendemos mucho juntas. Pues no es buena idea. ¿De qué? Tú yo sé. Tú de cosas healthys. No, porque a ver si acabo vendiendo. Y se los compra a todos, André. Se señala. Lo peor. ¿Y si no me compra ninguno? No. Los compra él para retirarlos del mercado. Y eso sería... Para que nadie sepa cómo huele. La hermana, hombre. Que en este sitio tiene la gente. Como si yo no hubiera hecho la niña de hoy. Y me hubiera ofrecido al mundo entero. Antonio Bandera sabe cómo huelo. Bueno. Antonio Bandera. Y Brad Pitt sabe cómo huelo yo. Aquí por hablar. Bueno, oye, a los del grupo. ¿Cómo creéis que le huele a Marta? Venga, nos quedamos aquí. ¡Venga! 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 ¡Venga, no! ¡Gracias!